... Los que éramos jóvenes en los fines de los 60 y éramos estudiantes y teníamos el corazón desbordante de generosidad hablábamos mucho del rol que podía jugar el arte, la práctica artística no para buscar genios, Mozart, no, no, no sino para explotar todo el potencial creativo que tienen los chicos, los jóvenes, los adultos también todos los seres humanos venimos con un potencial de creatividad y íbamos aprendiendo que un chico que danza un chico que puede decir un poema con garbo una criatura que puede cantar, tocar la guitarra, hacer teatro, pintar bueno, todas esas cosas bullían nuestras almas de jóvenes de aquellos años con una incomprensión total de las autoridades encargadas de esto y después, bueno, se fue entrando, deslizando progresivamente en la banalidad que llegó a caricaturas de una subcultura de consumo infame, diría yo, y perversa Los chicos que tienen acceso a la práctica musical, a la práctica del arte en general porque no es solamente la música, son chicos salvados suscríbete al canal suscríbete al canal